Seripin, hija, verdadera. Me encanta ver algo que no tengo idea que es jaja. A mí también me gusta mucho, la verdad. A mí también me emociona mucho porque digo, wey, o sea, no sé qué esperar. No sé si son, o sea, de verdad, no sé quién es, no sé qué va a pasar aquí. No sé qué va a pasar aquí, pero bueno, vamos a verla con Subespañol o el video oficial. A ver. Qué perra, me encanta la imagen, guau, me encanta el arte, me encanta. Qué bello. Chichotas. Se me hace que es la francesa que pidieron. No sé si son, o sea, no sé si son. Me gusta mucho. A mí me gusta mucho ese tipo de estética. Ese tipo de estética como la estética que vemos en la película de Southbourne. Si no la han visto en Netflix, se la recomiendo mucho. Me gusta mucho, me gusta mucho, de verdad. Ahora. A ver, ahorita voy a regresar al video, pero antes de eso quiero ver la letra en español. Y ahorita regreso a ver el final del video. Me quiero ver de lo que habla, ¿sabes? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!